Buenas tardes carnalitos Bienvenidos carnales, muy buenas tardes, noches, hoy vamos a hablar sobre las abogetas y por qué el color y acá, ustedes saben, no? ustedes saben ahí que pedo Bueno, pues voy a hablar sobre las abogetas, eh? Bueno, pues yo creo que hoy en día al parecer interesa mucho de qué color tengas tus abogetas yo creo que eso fue algo inventado, como siempre se los he dicho aquí en el video este, según el aspecto, lo que tú te pongas, según cómo lo interpretes y cómo lo digas pero creo que eso se hizo muy popular, como siempre se los he dicho en los videos carnales no es lo que llevas puesto, sino de cómo lo interpretas y cómo lo llevas y cómo ustedes saben ahí, para qué tengo que decirles las abogetas, yo creo que las abogetas hoy en día al parecer es muy importante como les había comentado, este, pero yo no sabía que tenía para hacer algo o formar parte de algún tipo de movimiento tendrías que traer unas abogetas pues ya ven ahí que si eres vegano se las pones verdes que eres antirracismo, rojas, si eres acá o sea, depende el color que traigas de los objetos al parecer es muy importante yo no sé quién fue el el que dijo que eso que haya una regla, se supone que este movimiento es estar en contra de de las apariencias, de la regla, de la antimoda y todo eso bueno yo no estoy, yo no digo que es malo, que es bueno como les digo aquí en el canal siempre, siempre se los voy a decir no es como, como lo interprete sino de qué es lo que representa a veces usamos algo y no sabemos qué es lo que representa o el significado de por qué lo usamos por eso es el motivo de este video carnalitos este, el color de las abogetas yo creo que no es muy importante claro, claro, yo sé que el significado que tú le des es muy importante hay algunos que se ponen abogetas rojos y no son antifacistas simplemente representan la sangre derramada de fulanito, de fulanita o sea según lo que tú le pongas tú representas algunos me han comentado de de hablar sobre este video de los colores yo puse yo voy a a ponerle unas abogetas amarillas no sé si sepan cuál es el pedo de las abogetas amarillas ya ves ahí pues ahí se van a lo crear no sé qué pedo pero yo se las voy a poner por dos razones número uno como pueden ver el amarillo que distingue a las dos Thor Martins ya no se ve mucho de este lado miren ya no se ve mucho yo creo que el color es muy importante en aquellos tiempos porque representabas algo como como en los tiempos de las famosísimas botas yo creo que representabas mucho que esto fuera amarillo cuando un un skinhead o un antifascista usaba este tipo de botas con el emblema amarillo ya sabían a lo que se trataba por eso yo decidí ponerle las abogetas amarillas no es de que sea borracho bueno borrachote si soy pero todo lo demás no carnes simplemente quiero representar y llevar que nunca se nos olvide de donde salieron estas famosísimas y estas boticas sabemos que no es ahorita ya las más chidas pero seamos sinceros no es las empresas no 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 están con nosotros no llevan la misma ideología que uno por eso este es el motivo de las abogetitas doton martins voy a ponerse las bandas ahorita les enseño como queda nomás quería que supieran algo sobre las abogetitas es más voy a terminar para que guachen y luego van a decir este güey le cortó y no le quedaron este lo de las abogetas carnales yo creo que muchos saben el significado el color depende del color según son tus abogetas yo no estoy muy de acuerdo con eso pero como les había comentado no es de que acá pero esto representa el símbolo de la bota y pues ahí cosillas pero les voy a explicar un poquito sobre los colores he visto algunos algunos no están de acuerdo con eso de los colores pero si tienen algo por 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 qué están luchando y sus ideologías les voy a poner un ejemplo una abogeta de color verde significa que eres vegano o salvas el planeta o cuidas las plantas depende depende como tú lo interpretes y como tú lo quieras interpretar el rosa representa a la mujer representa estar en contra del cáncer estar en contra de algo poder de la mujer y cosas así cada color tiene un significado especial en mi caso este color nos van a decir ¿y qué significa el amarillo? el amarillo significa un poco sobre desmadroso borrachote y cosas así yo no estoy de acuerdo bueno borrachote si soy la neta en vez de que le pongan aquí alcohólico no sé qué pedo pero yo no le doy este tipo de de presentación a las abogetas yo le doy la presentación como de historia de cultura de de un movimiento único ese es ese es el emblema que yo le doy si tú le das el emblema de las demás de de las demás abogetas según el color estás todo en tu derecho como les digo aquí en el canal hemos hecho cosas y también hemos dado el significado de por qué las traemos esto es algo esto de las abogetas de color yo creo que es lo mismo como lo que practicamos aquí en todos los videos casi les digo no es como lo como lo aportas sino como lo representas y si tiene historia si tiene cultura como los converse la historia de los del estoperol la historia de los converse y etc cualquier cosa carnales aquí estamos esto fue todo carnales es un video sencillito no quería alargarlo mucho no sé si ya me pasé de berengena pero así está carnales la historia de las abogetitas no no importa el significado sino como tú lo interpretes eso es muy importante carnales para este movimiento esto fue todo carnales nakos tutoriales voy a estar un poquito más activo se vienen cositas sacachidas como siempre ya saben ahí espero que les haya gustado esto es las abogetitas de otton martins a rato ahí en el este en el instagram pueden guachar ahí en las fotitos hasta voy a subirlas la neta ni las he lavado síganme saludos a los nakitos colombia guatemala perú todo toda la banda latina punketa que anda ahí echando desmadre con mis videos para mi es un honor aportar algo a este momento y ayudarles también a que sean un poquito creativos no en todos mis videos como siempre les digo no te tienen que quedar necesariamente igual si puedes mejorarlo bueno pero son ideas y bases para que tú sigas adelante con tus proyectos esto fue todo nakos tutoriales hoy no me pinté las uñas es que traigo manos de albañero fui a echar un un colado ahí se ven carnales nos vemos en el próximo esto fue todo nakos tutoriales primo cierro chau chau chau